Agustín y el Cuaco tomaron camino alumbrados por la luz de la luna y el canto de la lechuza. El camino tenía una cuesta abajo hasta llegar al lecho del río que bajaba serpenteando por las montañas. Agustín iba muy borracho y de repente entonaba una canción como Buen Bohemio que era haciendo más ameno su trayecto. Cuando de repente, al llegar al río y entre la sombra de los sauces, se escuchó a través de la barranca un grito desgarrador de una mujer, como si viniera del mismo infierno. El caballo se detuvo abruptamente y comenzó a relinchar al mismo tiempo que Agustín luchaba para controlarlo. Calgándolo poco a poco mientras se apresuraba a alejar el lecho del río. Agustín se refirió a su caballo como si se le hablara a un amigo. Tranquilo, bandido. ¿No ves que ando borracho? ¡Vámonos pa' la casa! El trayecto a la casa era largo y sinuoso, el cual se hacía más lugubre con la pesada neblina que salía de la laguna. Sintiéndose el viento frío cuando pasaron por el amate amarillo, un paraje conocido del rumbo. A media luz de la luna que bañaba la noche, Agustín vio a lo lejos una silueta de una escultural mujer. Y quedó fascinado, pues era un mujeriego con el valor de su carácter y seguro de su virilidad. Alentado aún más por el alcohol ingerido, se dispuso a hacer la suya a toda costa. Ya fuese galante o a la fuerza. Cuando despertó, no recordaba nada y su noble caballo esperaba para llevarlo a casa. Esa noche, ya en su rancho, tuvo sueños turbulentos, mezclados con pesadillas. Una mañana, Sabino le compra el maíz de la temporada, por lo cual festejaban el trato con un buen mezcal brindando por la amistad. Y Sabino le paga monedas de oro a Agustín. Al calor del mezcal y queriendo olvidar, Agustín invita a Sabino a la cantina de Lencho a festejar. Ahí lo recibe Lupe, la encargada de las muchachas, y manda a llamar a Rosita, diciéndoles que era la más hermosa del pueblo. Agustín comienza a tomar y divertirse con Rosita y demás mujeres. Quienes al calor del tequila, pasaron una parranda inolvidable disfrutando de los placeres de la vida que tanto le gustaban a Agustín. Sin saber que esa noche, ocurrirían sucesos que terminarían con su vida para siempre. Agustín, después de quedar prendado de Rosita, recordó que tenía el dinero de la cosecha y era mejor tenerlo a salvo. Así decidió irse, por lo que se despidió de Rosita con un beso. Pagó la cuenta de la cantina. Agustín monta a su noble amigo y compañero de parrandas, el bandido, que a toda prisa levanta las piedras apresurándose a llegar a la casa. Mientras que por el camino, una silueta mangabra vigilaba sus pasos, disparado como una bala. Cuando de repente, y a mitad del camino, está postrada ese ser maldito, que abre sus brazos por todo lo ancho, como si quisiera abrazarle. Agustín, suelta un grito desgarrador, mismo que va acompañado de una energía maligna, como si se tratara de un golpe del viento con una fuerza descomunal. Agustín es derribado del caballo, cayendo de espaldas, mientras el corcel sale corriendo asustado sin su jinete. El olor a muerte se respira en el aire. Es la presencia de un ser descarnado, un ser del mal. La llorona, con su fuerza sobrenatural, levanta a Agustín del suelo y es azotado contra una piedra que le saca el aire. Mientras la llorona grita desquiciada, grita tan fuerte que el lamento se escucha por todo el valle. Agustín recibe otro terrible embate de fuerza maligna, que lo arroja a la orilla de la laguna, mientras que la llorona clama venganza y sigue su grito infernal. Agustín trata de levantarse mientras le llega el agua a la cintura. La llorona posa toda su energía maldita sobre él y lo comienza a ahogar. Aquel hombre lucha por mantenerse con vida, respirando por segundos a pesar de que esa fuerza que viene del espectro trataba de hundirlo a las profundidades de la laguna. Él logra virarse hacia arriba y es cuando el ataque mortal de la llorona se lleva a cabo. Posando sus manos cerca de su pecho, lo sumerge con esa fuerza normal una y otra vez. Hasta que Agustín deja de respirar en medio del agua turbia y el fango. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! A la luz de la luna, se hace presente una vez más con un quejido final que viniera del mismo infierno. Es una alma maldita que seguirá llevándose y atormentando almas como desde hace cientos de años lo ha hecho en los pueblos de México. Una leyenda que deja de ser leyenda cuando cientos de testimonios aseguran haberla visto. La maldición de la llorona te perseguirá si no enmiendas tu camino. La maldición de la llorona te perseguirá si no enmiendas tu camino. La maldición de la llorona te perseguirá si no enmiendas tu camino. La maldición de la llorona te perseguirá si no enmiendas tu camino. La maldición de la llorona te perseguirá si no enmiendas tu camino. Gracias por ver el video.